¿Qué tal? Muy buenas noches. Las seis alegaciones que el Partido Popular ha presentado a los presupuestos municipales irán al Pleno de Aprobación Definitiva, que no será el lunes, aunque sí está previsto para los próximos días, con el informe desfavorable del interventor. El alcalde, que sigue apelando a la responsabilidad de la oposición para sacar adelante el presupuesto con consenso, lo ha asegurado explicando que las alegaciones de los populares conllevan gastos, pero no incluyen qué partidas propondrían modificar. Si nada se cambia, la consecuencia sería un presupuesto deficitario, contrario a lo que establece la ley. Escucharemos lo que ha dicho el alcalde y lo explicaremos lo mejor posible. También hablaremos de nuevas tecnologías. Expertos participantes en el Congreso Smart Living Marbella han situado a la ciudad a la vanguardia en materia de innovación gracias al pionero SIDMA, el Sistema de Información Territorial. El SIDMA es la gran base de datos del municipio con información sobre habitantes, servicios, cartografía, con documentación urbanística clave para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana o con un módulo de gestión de incidencias en vía pública que comenzará en San Pedro y que a final de año se habrá extendido a todo el municipio. Y hemos hecho en los últimos meses un gran trabajo para estar en las mejores condiciones posibles para que el Congreso evaluara el sistema de georreferenciación que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Marbella y del cual nos sentimos especialmente orgullosos que nos lo comparen con ciudades de la importancia de Madrid, Barcelona y Sevilla o con el desarrollo de administraciones tan potente como la que está desarrollando el Ministerio y la propia Junta de Andalucía. Les traemos a la portada de este informativo una propuesta cultural que tiene a Marbella como protagonista. Se trata de la exposición Miradas de una ciudad que ha realizado el fotógrafo Jesús Chacón, donde quiere mostrar parte de la cultura local a través del rostro de sus protagonistas. A esta hora se está inaugurando y la pueden visitar en la Galería de Arte Justo Giner hasta el 27 de marzo. Pero sí me parece interesante mostrar a Marbella a través de su gente. Yo nací aquí y mostrar a esa gente con la que yo me he criado, he estado paseando por las calles y le han dado vida a esta ciudad. En los deportes, el fin de semana futbolístico para nuestros equipos comenzará este sábado con la Unión Deportiva San Pedro en tercera división. El equipo de Alex Ortiz visita El Palo, que no pierde un encuentro desde octubre del año pasado. Precisamente esa derrota fue contra el cuadro sanpedreño. Por su parte, el Marbella, en segunda B, jugará el domingo en su estadio contra el Jumilla. En su comparecencia semanal, Loren resumía el único objetivo que tiene su equipo. Me pregunta, ¿quieres ganar 5-0 o quieres ganar 1-0? Me da igual. 1-0 en el último minuto y de penalti injusto. Pero ganar. Viernes 11 de marzo. Hay mucho más que contar sobre la actualidad de Marbella. Lo hacemos en los próximos minutos. Bienvenidos. Las seis alegaciones del Partido Popular a los presupuestos municipales irán al Pleno, previsto en los próximos días para la aprobación definitiva del documento con el informe desfavorable del interventor. Así lo ha confirmado el alcalde, explicando que conllevan gastos pero no modificaciones de partidas, por lo que darían lugar a un presupuesto deficitario en contra de lo que establece la ley. El Partido Popular ha presentado alegaciones que no se ajustan a derecho y que haría deficitario el presupuesto si se aprobaran. Porque están mal elaboradas o están malintencionadamente elaboradas. El alcalde se ha mostrado convencido de que los presupuestos se aprobarán de forma definitiva y ha apelado a la responsabilidad de los grupos de la oposición con los que se sigue negociando. Vamos a sacar adelante unos presupuestos que van a salir, además dentro de pocos días. Y estoy totalmente seguro que se van a aprobar los presupuestos porque yo apelo a la responsabilidad. Capacidad de diálogo, toda la del mundo, que tenemos que pulir algunas cosas para llegar a acuerdos, pues son los normas. Bernal, indicando que la fecha del Pleno se está consensuando con todos los grupos, ha asegurado que los presupuestos cuentan con un amplio respaldo social. De hecho, solo dos colectivos han presentado sendas alegaciones. El alcalde no ha adelantado, sin embargo, el sentido del informe del interventor respecto a las alegaciones de Costa del Sol, si puede. Al margen de la enmienda a la totalidad, el resto sí contemplan la eliminación de partidas para hacer frente a sus propuestas. Sobre los presupuestos que votaron en contra en su aprobación inicial, o sobre la que será la tercera reunión de la mesa de seguimiento del pacto de investidura prevista de forma inminente, hablaremos en profundidad con el portavoz de la formación, José Carlos Núñez, en la entrevista que les ofrecerá Radio Televisión Marbella esta noche a las nueve y media. También sobre política, la ejecutiva de OSP ha mantenido una reunión para valorar el desarrollo del pacto de gobierno. Un balance que arroja luces y sombras, aunque la formación sanpedreña lo resume con la nota de aprobado. Insisten en que en 2017 deben iniciarse las obras del ambulatorio, el instituto y la pasarela peatonal, ya que de lo contrario se valorará la continuidad del acuerdo de gobierno. También aseguran haber detectado deficiencias en el decreto de autonomía para San Pedro. Se está poniendo en funcionamiento, pero según OSP no se están ejerciendo todas las competencias delegadas. En el aspecto positivo sitúan el aplazamiento de la deuda negociado con la Junta, que otorga mayor libertad de actuación al equipo de gobierno. El sistema de información territorial con el que cuenta el municipio ha sido hoy reconocido en el marco del Congreso Smart Living. El alcalde, José Bernal, ha avanzado que tendrá un papel fundamental en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Pero además, su desarrollo futuro va a tener muchas más aplicaciones interesantes para la ciudadanía. Marbella se sitúa a la vanguardia en materia de innovación gracias a un sistema de información territorial SIDMA pionero e innovador. Así lo ha destacado el alcalde, subrayando que este reconocimiento llega por parte de los colegios de telecomunicaciones y de los expertos participantes en el Congreso Smart Living, que han equiparado al municipio con Madrid, Barcelona o Sevilla, con un sistema de georreferenciación similar al de la Junta o algunos ministerios. José Bernal ha destacado que el SIDMA es la gran base de datos de la ciudad, con información sobre habitantes, servicios y cartografía, que se apoya en un callejero digital de los más avanzados. También resultará clave para la elaboración del nuevo plan general. Se está georreferenciando todos los expedientes urbanísticos, las licencias de obra, aquellos expedientes de carácter sancionadores y de planeamiento y además la digitalización del plan general de 1986, algo que va a ser fundamental para que pueda servir como apoyo a la adaptación de este plan del 86 y a la redacción del nuevo plan general. El SIDMA incluye información de carácter vertical con identificación de todos los elementos urbanos. También tiene registrado el 90% del inventario municipal de bienes y recoge datos básicos sobre edificaciones y equipamientos, clave a la hora de elaborar un proyecto. Uno de sus aspectos más innovadores es el módulo de gestión de incidencias en vía pública que se pondrá en marcha en los servicios operativos de San Pedro en las próximas semanas y que se extenderá a todo el municipio a final de año. Este será un primer paso para la creación de la oficina de atención de incidencia para que cualquier ciudadano o cualquier empresa pueda también informar acerca de cualquier incidencia y hacer seguimiento de la evolución del tratamiento sobre esa incidencia. El equipo de gobierno llevará a cabo reuniones para que los diferentes colectivos, conozcan y enriquezcan el SIDMA. El objetivo para este año, ha asegurado el alcalde, es extender el sistema a todas las áreas del ayuntamiento y a partir de aquí disponer de un conocimiento pleno del estado de la ciudad y así tomar decisiones en tiempo real. Los niños no solo deben ser usuarios sino también protagonistas de las nuevas tecnologías. Bajo este convencimiento se ha celebrado la segunda y última sesión del VII Congreso Smart Living Marbella. El director de Complubot, en su ponencia sobre la robótica y la educación, ha insistido en que vivimos inmersos en un mundo científico y tecnológico y hay que sacar el máximo provecho de ello a nivel educativo, partiendo del interés previo que muestran los más jóvenes. Un reto pero también una oportunidad para los docentes. Los avances tecnológicos fluyen día a día entre las personas y tienen una importancia vital que los niños no solamente los usen sino que entiendan, por lo menos básicamente, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, para que formen parte, digamos, de ese entorno no como consumidores sino también como creadores de ideas. A través de la red de robótica educativa se pretende que todos los niños andaluces sepan programar. Una iniciativa que también tiene sus efectos positivos en muchas otras materias. Tiene un interés innato en la tecnología y en la robótica. Es una manera genial para que transversalmente le podamos ayudar en otras materias curriculares, desde las matemáticas, la física, incluso la lengua, cuando presentan su proyecto. Con estudiantes de instituto como espectadores en este congreso se ha intentado además animar a los jóvenes a formarse para profesiones TIC, habida cuenta de que tienen una gran demanda y sin embargo están viendo reducido el número de alumnos. A día de hoy tenemos un 40% menos de estudiantes que quieren estudiar profesiones TIC de lo que ocurría antes, teniendo en cuenta que en el sistema universitario uno de cada dos personas de las que podrían estar estudiando una carrera lo hacen, es decir, queremos seguir estudiando carreras universitarias, lo que no queremos es estudiar carreras TIC, lo cual no es muy coherente con la demanda de empleo que tenemos. Esta situación se acentúa incluso más entre las mujeres ya que solo una de cada cuatro universitarias opta por una carrera TIC. De hecho, el fomento de las nuevas tecnologías entre las féminas ha sido otro de los ejes que ha centrado este congreso Smart Living Marbella. La audiencia de Málaga ha concedido hoy el tercer grado al exalcalde Julián Muñoz, algo por lo que llevaba varios meses peleando. Muñoz se acogió a mediados del pasado año al artículo 104.4 del reglamento penitenciario que se refiere al acceso al tercer grado por una enfermedad muy grave con padecimiento incurable. El juzgado de vigilancia penitenciaria ya había fallado a su favor, pero el Ministerio Fiscal presentó recurso. Ahora la decisión es firme y contra ella no cabe recurso. Aunque todavía faltan detalles por conocer. Será la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario la que determine el régimen y las características de ese tercer grado. A esta hora se inaugura la exposición del fotógrafo Jesús Chacón, que supone una oportunidad única para conocer la cultura de Marbella. 75 rostros, muchos de ellos muy populares, posan en un centenar de instantáneas que suponen una auténtica guía cultural. Las fotos llevan además textos del escritor Alejandro Pedregosa. El fotógrafo Jesús Chacón ha inaugurado este viernes la exposición Miradas de una ciudad, un complejo proyecto fotográfico y literario que reivindica el talento de Marbella, 100 retratos con 75 fotografiados del mundo del arte, de la cultura, del deporte y también de la cocina. Cuando aglutinas todo ese tipo de imágenes también te das cuenta sin duda de que Marbella tiene otra chispa bastante diferente a la que mucha gente tiene visa por nosotros. Dani García, Mariola Fuentes o Pepón Nieto son algunos de los que conforman esta serie fotográfica que cuenta además con textos de Alejandro Pedregosa, quien no dudó en formar parte de este proyecto impulsor de la marca Marbella. Pedregosa asegura que son muchos los que creen conocer Marbella desde fuera y pocos los que la conocen desde dentro. Si vemos en una marquesina una foto de Dani, todo el mundo sabe quién es Dani García, otra cosa es quién conoce de verdad a Dani García. Lo que nos proponía con este trabajo es explicar cómo es la Marbella esa que los que estamos aquí y los que hemos crecido aquí en el ámbito cultural conocemos. El retrato es el ámbito preferido de Chacón, quien confesó que en el comienzo del proyecto tenía la intención de realizarlo en otra ciudad y enfrentarse así a miradas desconocidas. Todo el mundo me decía que por qué lo quería hacer fuera, si me decía por qué os vais fuera, por qué no lo haces aquí en Marbella. Yo en aquel momento la verdad que no me interesaba hacerlo en Marbella, no era un sitio que me interesaba retratar porque ya lo conocía, me apreciaba enfrentarme a gente que no conocía, que nunca había visto y que me parecían interesantes por su mirada. Pero de tanto decírmelo el mundo del arte me lo planteé, digo bueno por qué no, si me lo están diciendo amigos y la gente de aquí, por qué no lo voy a hacer aquí. Un homenaje a la cultura, el arte y el deporte en Marbella que podrá visitarse hasta el 27 de marzo en la Galería Justo Giner. La Academia Española de Dermatología ha escogido Marbella para celebrar su reunión anual. En ella la atención al paciente se ha situado en un lugar preferente. La jornada ha contado también con diferentes talleres y conferencias. La sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología está celebrando su reunión anual en la ciudad bajo el lema Dermatología Humanística, por lo que previamente se ha dado todo el protagonismo a los pacientes en unas jornadas celebradas en el Hospital Costa del Sol para conocer de primera mano sus necesidades y así mejorar la asistencia. Que es para darle precisamente voz a aquellos que queremos significar que son los pacientes y que ellos desde su propia perspectiva nos enseñen, nos muestren que es enfrentarse en el día a día a vivir con una enfermedad de la piel. En esta jornada se han desarrollado talleres para el cuidado de la piel y también para gestionar las emociones, ya que la piel transmite las emociones, pero además la enfermedad provoca alteraciones en el equilibrio emocional de la persona, deteriora su autoestima y dificulta las relaciones sociales. Todos estos aspectos han sido también abordados desde la perspectiva de los profesionales. ¿Qué hacer a la hora de prescribir una dieta dermos saludable? O hablaremos por ejemplo también de cómo tenemos recursos naturales que nos rodean, el sol, el mar y que en otras épocas, de hecho han sido recursos terapéuticos importantes, la helioterapia, la talasoterapia y que hoy en día lo tenemos relegado a un segundo nivel y que tenemos que recaptarlo porque son recursos que hacen poco daño y que sin embargo pueden aportar mucho a los pacientes. La Escuela de Pacientes es uno de los proyectos estrella de la Escuela Andaluza de Salud Pública y dentro de ella ahora también se quiere crear una sección dedicada a la dermatología. Tercer edición de la gala a favor de Debra que se ha celebrado en el Colegio Laude en San Pedro Alcántara con el objetivo de recaudar algo más de los 12.000 euros del año pasado. Los asistentes vistieron sus mejores galas en un proyecto, el de ayudar, que es indispensable. Los alumnos han sido los encargados de organizarlo todo. El Colegio Laude San Pedro pretende implicar a sus alumnos en las causas sociales y lo hace con una gala que cumple su tercera edición y cuyos fondos irán destinados a dos entidades benéficas, Caritas y Debra. Para nosotros no es el objetivo la recaudación como tal, sino el aprendizaje que supone esto para nuestros alumnos en cuanto a concienciarse de lo que significa hacer un trabajo así para ayudar a otras personas que lo necesitan. Una organización que ha contado con la colaboración de los alumnos en todas sus facetas. Los alumnos han hecho desde el diseño del cartel, las invitaciones, han vendido las entradas, han contactado con empresas para hacer de sponsor. Si el año pasado consiguieron recaudar 12.000 euros, en esta ocasión pretenden que los beneficios no sean menores. ¿Qué pone de manifiesto la organización de este evento para los alumnos? Los protagonistas son ellos y creemos que un alumno de 14-15 años que organiza un evento así el día que llega a la vida adulta es capaz de cualquier cosa, porque no solo tiene la conciencia, tiene la iniciativa y el poder de crear. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reivindicar su papel en la economía y la sociedad actual. Para ello, la Red de Emprendedoras de Marbella-REM invitó en su último encuentro a la presidenta de la Asociación Business Professional Women de Barcelona. Lourdes Ribes apeló a la necesidad de generar una economía inteligente al servicio de una sociedad paritaria. Ejemplo de que esto no se pone en práctica es que se desconoce la facturación de las empresas de las mujeres, porque el Instituto de Estadística no realiza diferenciación de géneros en lo que a este campo se refiere. Nos hemos hinchado a repasar páginas del Instituto Nacional de Estadística, hemos visto que allí no hay nada, por lo tanto nuestras mujeres no saben en cuánto contribuyen a la marcha económica del país. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Costa Women, que engloba a mujeres en su mayoría inglesas que residen en España, ha organizado un evento de networking en Andalucía Lab. Lo ha hecho bajo el lema Make it Happen, hazlo realidad. Es la cuarta edición de un acto que pretende servir para crear redes y que ofrece charlas en torno a diferentes asuntos como la creación de negocios. Son consejos e ideas para las mujeres que llevan sus propios negocios, porque la mayoría de mujeres que han acudido hoy, un 99%, tienen sus propios negocios, y eso puede ser un camino muy solitario. Es bueno conocer a otras mujeres y obtener ideas sobre cómo lo hacen ellas. Costa Women es un club de acceso gratuito que intercambia experiencias. Programa diferentes actividades a lo largo del año. Algunas de ellas son de pago, pero la mayoría son también gratuitas. Tanto Marbella como San Pedro consiguieron la victoria el pasado fin de semana y afrontan la jornada con la intención de repetir. El Marbella recibe el domingo por la tarde al Jumilla, que se debate en la zona baja de la clasificación, mientras que el San Pedro afronta una difícil salida al campo del Palo, un equipo que lleva toda una vuelta sin perder. El campeonato de liga en segunda división B entra en sus últimos diez partidos y muchos equipos se juegan en la recta final cumplir sus objetivos. El Marbella recibe el domingo al Jumilla, sabiendo que un triunfo le acercaría a la permanencia. El conjunto que dirige Loren quiere sumar tres puntos más que den continuidad al buen resultado de la semana pasada en Mérida. Pero lo que más me preocupa es mi equipo y sí que es verdad que respeto mucho a los rivales, pero está claro que jugamos en casa y tenemos que sacar este resultado adelante porque, entre otras cosas, tenemos que hacer bueno el resultado de Mérida y que ya es hora de ganar en casa y dedicarle a la afición la victoria. En la primera vuelta ganaron con claridad en tierras murcianas por 0-4. Sin embargo, el técnico Marbelli advierte que el rival ha cambiado de entrenador y de sistema de juego. Lo he visto dos o tres partidos, sobre todo en Granada, y el resultado es, vamos, engañoso. Perdió 3-0 y tiene un equipo que juega muy bien al fútbol. Tiene un futbolista que es por donde pasa todos los balones, que es Rubén Cuesta, que es un estilo a Xavi el que jugaba en el Barcelona. La única buena noticia es la vuelta de Marcos Ruiz después de cumplir un partido de sanción. Por su parte, Javier Añón, Javier Hernández y Emilio Cubo todavía no se han recuperado de sus respectivas lesiones. Partido difícil, campo complicado o el rival más fuerte de 2016 en el grupo noveno de tercera división son algunos de los calificativos que tiene el encuentro de la Unión Deportiva San Pedro este próximo sábado contra El Palo. El equipo malagueño no pierde un partido desde el 25 de octubre del año pasado precisamente contra el equipo que entrena Alex Ortiz. Somos conocedores de que vamos a uno de los campos, si no el campo más complicado de la categoría, ante el equipo más en forma de este 2016. Un equipo que solo ha encajado un gol. Un equipo que creo que solo ha perdido un partido en los últimos tres meses. El cuadro rojinegro ha trabajado como contrarrestar el juego del palo que se basa en las pequeñas dimensiones de su campo y con un fútbol directo a las áreas. Tenemos que intentar hacer un partido muy serio en la faceta defensiva porque a pesar de que el palo no está destacando en la faceta goleadora sí que no recibe goles. Entonces tendremos que estar muy muy seguros en defensa, intentar aprovechar las que tengamos. La única ausencia es la del defensa central Chechu por sanción y vuelven a la convocatoria el portero Manolo Reina, Joselito y Montaño. Destacar que en el palo jugarán dos ex del San Pedro como son Félix y Antelo. El fin de semana va a ser soleado. Esperamos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral y sin cambios en el interior. Máximas en ascenso, salvo en el litoral donde permanecerán sin cambios. Vientos variables flojos con brisas en el litoral. El domingo el panorama será el mismo, aunque las temperaturas podrían ser algo más frescas. Pues nada más por hoy, nos marchamos deseando que tengan un feliz fin de semana. El lunes volvemos a partir de las ocho y media de la tarde con más actualidad. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!